Una pompa gigante con nuestra respiración. Vamos allá. ¿Ves? Pompas chiquititas y controladas. Vamos a intentar una pompa gigante, una pompa grande. Mirad, 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 mirad esta que grande. A ver, Leo. Muy bien, muy bien. Súper grande. Bien, Bruno. Qué divertido, ¿verdad? Es respirar. Fenomenal. Un poquito más, unas cuantas pompas más. Con nuestra respiración. Venga, Bruno. Inhala y exhala. Fenomenal. Muy bien. ¡Hala! La pompa más gigante que hemos conseguido. Muy bien, Bruno. Una vez más. La última, Bruno. En casa podéis usar estos juegos, estos objetos o podéis usar otros. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!